¿Qué son las políticas que se implementen en la siguiente administración? Los organismos lo consideraron clave porque la economía refleja una desaceleración y estancamiento en algunos sectores como consecuencia del entorno nacional, internacional, la inseguridad, la política comercial y la falta de Estado de Derecho, entre otros. Para el CESP, después de la euforia por el resultado electoral del pasado 1 de julio, que propició que el índice de confianza del consumidor aumentara, en agosto parecía que ese optimismo se oscureció, respondiendo principalmente a la caída en la percepción sobre la situación actual y futura de la economía. Aumento en las tasas de interés, incertidumbre y volatilidad en los mercados financieros. A lo que se le suman las dificultades en el ámbito nacional, desaceleración, inseguridad y estancamiento industrial. Lo que obliga a la convergencia y cooperación de ambos equipos de trabajo, el gobierno entrante y el saliente, para evitar diferencias de enfoque. El presidente de la CONCAMIN, Francisco Cervantes, afirmó que no hemos articulado cadenas productivas y se ha polarizado el desempeño entre regiones, sectores económicos y tamaños de empresa. No generamos empleos suficientes para aprovechar el bono demográfico y reducir el déficit laboral acumulado. No disponemos de un mercado interno robusto y no logramos abatir la pobreza ni la informalidad. Es hora de cambiar y de hacerlo en forma concertada, agregó. El CESF espera que las nuevas autoridades tomen medidas para el fortalecimiento de la estabilidad macroeconómica, de tal manera que puede observarse una mejora en el crecimiento y la creación de empleo en los próximos años. Mayor cautela el organismo expuso en su reporte semanal que mantiene una expectativa de crecimiento económico con mayor cautela durante lo que resta de 2018 y los siguientes dos años. Entre los principales factores se encuentra la incertidumbre sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TICAN, a pesar de la conclusión bilateral entre México y Estados Unidos, además de la volatilidad del tipo de cambio, el repunte de la inflación y las expectativas sobre las acciones que tomará el próximo gobierno. Los resultados de la encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado anticipan que el promedio de crecimiento del Producto Interno Bruto, PIB, será de 2.14% para los siguientes meses de 2018, lo que significó su segundo ajuste a la baja de manera consecutiva. Para 2019 se espera un avance de 2.16%, lo que significó un tercer ajuste a la baja, y el pronóstico hacia 2020 se elevó a 2.36%, aunque es evidente que esto no refleja señales de un dinamismo importante. No obstante, se calculó un crecimiento promedio de 2.5% para los próximos 10 años, lo que parece anticipar que la economía mantendrá un avance inercial e insuficiente para satisfacer las necesidades de la población, argumentó. Dado el ajuste a la baja en los pronósticos de crecimiento para el presente y el siguiente año, el organismo indicó que se anticipa un comportamiento inercial en el ritmo del avance de la economía durante los siguientes meses de 2018 y en todo 2019.